Yo ya no quiero seguir mintiendo Yo quiero ser real Aunque el mundo no está de acuerdo La ilusión es más Si no se puede amar algo Es como no vivir Ser como el mar El movimiento Es lo que hay en mí Te quise Te quise sin final No basta con solo querer amar Puedo ser mar y viento Ser sombra siendo luz Ser noche Ser día Ser llanto Ser risa Si no se puede amar algo Es como no vivir Ser como el mar El movimiento Es lo que hay en mí Te quise Te quise sin final No basta con solo querer amar Puedo ser mar y viento Ser sombra Siendo luz Ser noche Ser día Ser llanto Ser llanto Ser risa Ser sangre Ser alma Unidos en el alma Ser llanto 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 Gracias.